¡Listo! Ahora sí nos tocó en nuestro idioma, español, que se pronuncia sin la S para que suene muchísimo mejor. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Hola, saluditos. Si es en español, creo que no hay tanta diferencia porque, o de pronto que estés viviendo... Ah, no, 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 tengo amigos viviendo hasta en Singapur y en... Por todos lados del mundo. No, 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 en Seúl, Corea. Se va aprendiendo en un amigo que está ahorita ya. Oye, que estoy viendo mi celular porque estoy tratando de compartir el video, todavía no me sale el de español. Tú sigues haciendo el tagging, que lo acabas de hacer en inglés. Bienvenidos todos nuevamente a nuestra serie de entrevistas de nuestra queja formal. Nuestra queja formal de... Sí, de algunos cambios que están sucediendo en ese momento en ese país, pero que la realidad, como lo mencioné yo en una frase, el ave no pertenece en el lado en que nace, sino en los cielos en que navega. Me gusta muchísimo, ¿viste? De una frase que me quedó marcadísima porque los que ponemos divisiones somos nosotros los seres humanos. Hoy estoy demasiado, demasiado feliz porque un gran amigo mío, figura pública, radio, televisión, además persona en eventos de fútbol, apasionado por el fútbol como no se imaginan. El fútbol en general, porque el fútbol americano también veo que lo sigues, está hoy con nosotros. No me sale todavía el español, qué lástima. Estoy tratando de compartir el video para que también... No sé por qué te taggeé como... No sé, no, porque estoy metido en tu página aquí justamente. Ok. Pero bueno, vamos a seguirlo y yo voy a tratar de seguirle dando. Ok. En todo caso, estamos muy, 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 muy... No sé si tú hiciste hace un ratito como el anuncio. Sí. En Snapchat lo puse justamente aquí. Ah, buen Snapchat. Ok. A compartir y queremos estar contigo. Vamos a ver si ahorita sí me sale. Sigue saliéndome desafortunadamente el de inglés, qué lástima. Porque quería compartirlo también en español. Pero bueno, adelante Juan. Bueno, entonces hoy, para hacer la introducción, la presenté en Venezuela. Nos conocemos por medio de unos amigos y se cultiva una amistad que tú más que todo pienso yo que has cultivado más que cualquier otro. Muchas gracias. Entonces tú eres el que conecta y dice, veámonos, aunque sea hoy por hoy, nos vemos muy poco porque pues cada cual... Ahora sí. Ok, perdón. Hoy fue para eso. Entonces vamos esperando aquí que nos conectemos en la red. Vamos para Timeline. Vamos para... Está brutal la red. Español. Ok. Le ponemos entrevista. Entrevista de... Lo estoy llamando 100 días de inmigrantes. O como acá lo mandan. Me están entrevistando. Sania, welcome. Milena Díaz, welcome to our Spanish. Vamos a hacerlo en español. Gracias por los corazoncitos. Gracias por la apreciación. Gracias por los comentarios. Para continuar. Primero que todo, quiero comentarles que me pareció un poco complicado mandar la invitación a él. Él es figura pública y entonces tiene algún tipo de requerimientos para poder aparecer en cierto tipo de medios. Como por ejemplo lo es Facebook. Lo llamo, le comento, me dice, hágale, pero tenemos que hacer ese procedimiento afortunadamente con el universo. Se nos dio la oportunidad. Estamos hoy aquí con Rodolfo El Chamo. Sí. Rodolfo El Chamo. Figura pública de televisión que viene a compartir su historia acerca de cómo carajos terminó en Houston, Texas. Por fin lo compartí. Entonces, ¿por qué no le cuentas a nuestra audiencia un poquito una sinopsis de dónde naces, dónde regresas y por qué regresas? Oye, sí. Bueno, saluditos a todos los que están conectados aquí en el Facebook de Juan Carlos Maldonado. Como él lo dijo, somos amigos ya desde el 2008, 2009 más o menos. Yo nací en San Francisco, California, aquí en los Estados Unidos porque mis padres estaban haciendo un posgrado. Pero a los 2, 3 meses de nacido me fui a Venezuela. Mis padres son venezolanos, mi familia es venezolana y estuve en Venezuela hasta los 24 años. Yo realmente me siento, por supuesto, más venezolano que norteamericano. Tuve la, o tengo la oportunidad de poder trabajar en este país y poder vivir en este país. Pero sin embargo, uno siempre llevando el retoñito de Venezuela ahí en el corazón. El acento, el acento. A los 24 años después de terminar mi carrera de comunicación social, mención periodismo, dije, mira, quería yo medirme ante el mundo, ver en qué nivel yo estaba. Yo había trabajado en radio por 5 años y había hecho teatro por 10, 14 años. Trabajo para René Guita en Colombia para que sepan, una historia para otra historia. Había trabajado justamente en lo que nombras en un equipo de fútbol profesional y básquet profesional, pero decía que era el momento de conocer un poco el mundo, de abrirse también, de ver qué había afuera. Además, también en Venezuela empezaba a pasar movimientos políticos que eran importantes y que, sin embargo, yo no me fui por eso, me fui. ¿Cambios sociopolíticos qué? Me fui por llenarme yo mismo como persona también, ¿no? Y llegué a Boston primero, donde me recibió mi tía por algunos meses con una maleta que tenía la mitad de mi ropa y la mitad de mis sueños porque realmente no tenía mucho más. tenía ganas, tenía energía, tenía positivismo, pero no totalmente las armas como para llegar a lo que quería yo hacer. Yo no tenía ni idea de lo que iba a conseguir o lo que iba a llegar, pero sí tenía mucha pasión por lo que a mí me gustaba. Y eso sí, sin perder la posibilidad de seguirme preparando para conquistar cosas. O sea, a los cinco o seis meses me ofrecieron aquí en Houston la oportunidad para Univision y tengo ya casi nueve, diez años que ha sido... Para hacer el paréntesis, profesional, cuando llamamos la palabra profesional, académicamente, en periodismo, artista, cantantes excepcionales, de pronto... Vamos a decir, cantamos un poquito poquito. De cantos para que vean el calibre de este ser humano que tengo aquí al lado, pero le apostó 100% al saber lo que él era bueno. Eso es lo que yo veo. Mira, son claves de la vida. Este... Primero, saber un poco o tener una idea de tus cualidades. Pasan mucho que cuando eres niño, tu mamá, por lo menos, o tu papá, porque te aman y te adora, te dicen mucho, eres muy buen cantante o eres muy buen actor o eres muy buen bailarín y uno quiere muchísimo a los padres, pero esa no es realmente la mejor crítica. La mejor crítica es el chico que sí sabe del negocio o que sí sabe de actuación o que sí sabe de medios de comunicación que te diga dónde debes trabajar, que te recomiende cosas y tú internalizar tus cualidades. Mira, yo no soy bueno para la ingeniería, entonces yo no me podía dedicar a una carrera de ingeniero. Yo no era bueno por lo menos para la matemática, entonces yo no podía irme para una carrera que fuese con el tema de matemáticas. Yo dije, yo soy bueno para este tipo de cosas. Lo que voy a hacer es que me voy a concentrar en ese tipo de cosas, voy a tratar de sacar el mayor provecho, concentrar mi energía y a ver qué saco. Y una cosa que es bien importante, que lo hablamos en la otra entrevista que hicimos en inglés. La gente, sobre todo la gente joven, nosotros los jóvenes perdemos mucho la paciencia cuando estamos en un trabajo que nos encanta pero que no estamos ganando suficiente dinero. Porque entonces vemos... La falta de paciencia. Y nos comparamos con el chico de al lado que entonces tiene un carro pero espectacular o se está yendo con toda su familia para Londres y se está disfrutando de unas cosas que tú a ti no te dan ni siquiera para llegar al final del mes. Pero todo requiere paciencia. Me costó a mí entenderlo. Paciencia versus urgencia ¿no? Paciencia y urgencia. Entonces me costó a mí entenderlo. Requiere paciencia pero ¡hey! Consistencia. Esa es la clave. El ser constante. El constante le gana la inconstancia. Totalmente. Disciplina. Nos lo decían en la entrevista anterior. Eso es clave. Mira, hay días que yo me paro. Semanas que yo me paro sin nada de ánimo de hacer ningún video ni para redes sociales, ni fotos, ni nada. Me da un fastidio terrible. Digo yo ¡ay qué fastidio! Y muchas veces yo he caído en esa misma flojera. Sí. Mis números han bajado. Mi dinero ha bajado porque consigo dinero a través de esta herramienta ¿sabes? Bueno, acabas de mencionar muchas cosas. Antes de... Este es un tema espectacular. Aquí nos podemos quedar dos horas hablando de este tema. Volviendo al tema de tener una persona exitosa en la comunidad. Tú mencionas algo que aquí me acaba... Tú tienes de una manera natural un poder de autoevaluación. Tú has sido mi cliente además amigo. Sí. Y tú me has dicho ¡yo no sigo para eso! Sí. Y eso es importantísimo porque tú te da la habilidad de concentrarte en lo que dices ¡yo sigo para esto! Y voy a meterle y voy a apostarle 100% a todo. Mira, a mí me ofrecen muchos negocios ¿no? Muchos negocios. Segurísimo. Al punto de que yo también sea parte operativa del negocio. Ivana, hola, sorry. Y yo realmente no tengo mentalidad de negocio. Yo necesito gente como Juan Carlos a mi lado que sepa y que tenga visión de dónde se puede ubicar el dinero y eso sí, como dice en inglés un leap of faith. Como tomar un poco de confianza en la persona. Eso sí, después de conocerla. Claro. Saber que si le vas a dar tu dinero e invertir con esa persona, él su proyecto lo va a llevar y tú vas a poder recibir de eso. Yo entendí eso hace un tiempo. Entonces, me tomó por un tiempo prudencial ver dónde yo empezaba a ubicar mi dinero. Sí. Y ya lo empezó a ubicar con personas que yo creo que tienen ideas interesantes que yo sé que yo no voy a lograr esas ideas, pero que ellos a mí me van a poder, digamos, ayudar a que mi marca... Siga creciendo. Totalmente, totalmente. Y sea como una especie de pulpo. Eso se llama apalancamiento. Es decir, buscar tus debilidades y buscar esas habilidades en otros. Me retribuyo con otras personas también. Totalmente de acuerdo. Ahora, volviendo al tema de ser un ser humano que vive en otro país. Porque creciste en Venezuela, has vivido en Venezuela más siempre de lo que llevas en tu país, Natalia. Sí, sí. Porque naciste en Boston. ¿Cómo? Bueno, Valentina, ahí vi las personas. Ya nos estás escribiendo y se han ido los comentarios. Bienvenidos y gracias por observar la entrevista. Cuéntanos acerca de la importancia de tener diversidad en una cultura como Houston. Uy, Houston es una ciudad fantástica. Quien te diga lo contrario está totalmente errado y es que no conoce a nadie aquí. Aquí uno puede, y se los digo a mis paisanos venezolanos que les pasa muchísimo eso. Aquí uno puede tener amigos de México, de Centroamérica, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Palestina, de Paquistán, de Chicago, de Atlanta, de Nueva York, de Canadá, de Colombia. Y uno no debe cerrarse. En un solo ciclo además. En una fiesta. Correcto. Y uno no debe cerrarse. Nos pasa muchísimo que nos limitamos porque no queremos salirnos de nuestra zona de confort. Un segundito, ahí está. No queremos salirnos de nuestra zona de confort. No queremos salirnos de nuestro cuadro. No queremos salirnos de lo que no conocemos. Además que es más fácil, por lo menos para los venezolanos, saber de qué colegio él venía. Y entonces es más fácil saber de qué rango social era o de qué clase social era. No. No se limiten a eso. Abran su mundo. Se están perdiendo de personas fantásticas. Y Houston es una ciudad que nos puede brindar eso como tú no tienes una idea. Porque aquí no solamente en hispanos hay mexicanos. Aquí hay gente de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, de Costa Rica, de Puerto Rico, de República Dominicana, de Venezuela, de Colombia, de Guatemala. Gente fantástica que puede hacerte entender muchas cosas en la vida que capaz a ti te van a funcionar para que tu destino y tu futuro sea muchísimo más estable y mucho más emocionante. Y también, esa es la palabra que voy a utilizar, emocionante. Porque muchas veces queremos llegar a un destino pero no nos estamos gozando el camino. Mira, me decía una amiga recién llegada. Ay, no, pero es que no les entiendo nada a los mexicanos. Ay, no, es que ni los chistes. Ay, pero qué fastidio. Los colombianos son todos como serviciales y yo a mí no me gusta. Le digo, mamita, ábrase. La diversidad. Ábrase. Apreciación. Venezuela se queda en Venezuela. Enverde enunciamientos. Otra cosa, con el tema de los latinos que decimos es que los gringos son unos huevos sin sal, que los gringos son tontos. Uno no llega a tener el primer país del mundo siendo un tonto. Brother. Ojo. Wow. Sencillamente porque tú no nos entiendas, no quiere decir que son tontos. Mira, cuando yo viví en Venezuela, veía Saturday Night Live y me parecía ridiculísimo. No entendía ningún chiste. Ahora que vivo acá, me cuajo de la risa porque, oye, entendí la cultura. Era para recibir y permeabilizarse a la otra cultura. Totalmente. Me abrí. ¿Sabes qué me molestaba a mí muchísimo? Cuando me decían que ¿por qué sales con una chica gringa o una chica americana? No tienen... Esas no tienen aire. No tienen armas. Insípidas. Son insípidas. 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 Esas chicas me han enseñado, esos amigos me han enseñado cosas fundamentales y fantásticas. Lugares donde yo pasaba, aquí en Houston, Juan, que jamás en mi vida me hubiese metido yo en ese lugar. Y resulta que era un bar, pero fenomenal. ¿Sabes? Que me abrió el mundo y dije yo, wow, ¿sabes? Eso se llama tener la mentalidad de un niño. Yo miro a mi sobrino y ellos se emocionan y son curiosos. Y uno ya de adulto, uno se vuelve juzgador y no permeabiliza. Entonces, lo que acabas de decir me parece importantísimo. Yo sí siento que estoy más en ese trend, en esa tendencia para aquí. Carlos, tú eres un hombre del mundo. Uno se mete en el Snapchat o el Facebook de Juan y de repente un día a las 6 de la mañana donde te estás levantando con una lagaña que la tienes que no te la puedes ni quitar, lo ves a Juan Carlos en Praga. O de repente, Istambul. Me encanta. O Seúl, o no sé qué tal. Y bueno, totalmente de acuerdo contigo. Iniciamos o inicio el día con la aparización, más que el juzgamiento. Eso me permite a mí tener una buena vibra durante los días. Te vengo admirando más de lo normal porque tú tienes algo que yo quisiera tener. Y se llama un posicionamiento en el manejo de tu voz con otros. Y tú lo descubriste hace un tiempo. Le estábamos diciendo en inglés y yo escuché gente. Y no lo voy a decir ni en qué momento porque pronto nos están viendo acá. Pero criticamos de ti diciendo, ah, está metido siempre en su Snapchat, en Facebook en esa época. Está ahí, se ama a sí mismo, es lo que decíamos. Cuéntanos un poquitico de este nuevo territorio en el cual es tu trabajo. El amor a ti mismo. Porque tú trabajas para radio y televisión. Sí. Pero todo ese abarcamiento es tuyo. Sí, sí, sí. El amor a ti mismo uno lo debe tener. O sea, sin que peques tú de arrogante, o sea, tú tienes que quererte uno mismo. Porque si no, ¿quién más te va a querer, de verdad? Yo lo que veía en ese momento es que me parecía que las redes sociales era una herramienta fantástica para conectarse con un mundo. Y yo soy, como tú lo dijiste, un talento, pero de acá de Houston. O sea, no era un talento en ese momento de multimarkets, como sería en Estados Unidos, ¿no? O sea, yo no le estaba llegando a gente por radio y televisión en México. Yo no le estaba llegando a gente por radio y televisión a Guatemala, al Salvador. Únicamente Houston, porque inclusive uno llegaba ya a la salida de Austin y se perdía la señal. Totalmente. Entonces, yo quería seguir creciendo y en ese momento, pues por supuesto, la oportunidad que yo tenía era esta, de estar acá en Houston. Y vi las redes sociales como una herramienta fantástica de conectarme con esa cantidad de personas que me estaban escuchando por radio en Houston, pero que también me podían repicar para otros lugares donde realmente no me conocían. Sí. Entonces, empecé a ponerle mucho énfasis a mis redes sociales y a crear contenido para las redes sociales. Y te cuento anécdotas que te las conté en la entrevista anterior en inglés. Estaba yo en la Torre Eiffel, gracias a Dios estos últimos años me ha dado la oportunidad de viajar mucho, que es algo que siempre quise hacer, pero no me daba el dinero. No me daba la economía para hacer eso, pero gracias a Dios estos últimos años ha sido mejor. Entonces, bueno, mira, estaba en la Torre Eiffel y yo estaba tomándome una foto y llegaron tres chicos. Ah, tú eres el periodista de Facebook. Te seguimos siempre. ¿Cómo estás? Uy, fue el chamo. Mira, estaba en Barcelona y puse un video en Barcelona. Sí, por ejemplo, Snapchat, Snapchat, Facebook, Instagram. Mira, puse un video en Barcelona. Me compartieron una página de Barcelona. Me empezaron a llegar mensajes de gente que vivía en Barcelona. Y dije, mira, voy a estar en tal bar. Llegaron seis personas, dos mexicanos, dos españoles y dos venezolanos. Y mis amigos que estaban ahí decían, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y le decían, hermano, todo esto se movió gracias a un chico de veintitantos años que en un cuarto en Boston le dijeron que él no iba a conquistar nada. Mark Zuckerberg, el que hizo Facebook, a mí me ha conectado con muchas personas en el mundo. Entonces yo le tengo que dar las gracias a ese chico. Porque otra cosa, a ese día donde el chico creaba Facebook invitó a ocho personas y solo fueron dos. Entonces... Historias así se siguen creando, además de eso. Se siguen creando. Ahora... Me están llegando mensajes. Ya lo voy a hacer. Recuerden que eso es live. Así se llama. Totalmente en vivo. Yo lo escuchaba. Estamos live. Facebook live. Artista, cantante. Además de eso, hoy por hoy empresario, inversionista, apasionado por la vida, la energía. Cuando tú sales en tus redes sociales... Cuéntanos rápidamente de los dos shows que tienes en Facebook para la gente que los quiere ver. Sí, tengo dos segmentos que... Sobre todo uno que tengo haciendo más de dos años que se llama el minuto terapéutico. Básicamente hablo de manera de reflexión cotidiana de lo que yo creo de la vida. Y eso en tono serio. Nació de un video que le mandé a un amigo mío que estaba muy triste por haber perdido a su pareja. Sí. Por haber terminado con su pareja. Y lo decidí compartir en mis Facebook sin decir nombres. Y, oye, Juan Carlos, cuando yo vi la receptividad que tuvo el video, la cantidad de personas diciéndome, yo estoy pasando por la misma situación. Gracias por tus palabras. Entendí en ese momento que la gente quiere ser escuchada y que la gente necesitaba, sobre todo en este país de Estados Unidos, que uno se siente tan solo. Necesitaba conectar con alguien que estuviese viviendo lo mismo que él. Para no sentirse como que, oye, a mí solamente me está pasando esto en el mundo y nadie me puede entender, ¿no? Sí. Entonces lo hice más a menudo. Sí. De diferentes situaciones. Y luego creé otro, como más de mi personalidad, que se llama Al que le toque. Que básicamente, si lo chequean ahí en Rodolfo el chamo, que es uno de mis redes sociales ahí en Facebook, pues ven uno de los primeros videos, el título es Amo a mi mujer pero le pongo los cuernos porque uno es hombre. Y básicamente lo que significaba el al que le toque, lo que significaba el al que le toque, es que deberíamos ya, pues dejar de decir esas estupideces nosotros los hombres. Sí, los hombres. Porque si te ponía el cuerno a la mujer o te ponía el cuerno a los hombres, estábamos al mismo nivel. O sea, si tú le estabas poniendo los cuernos a tu esposa pero ella no se estaba enterando, igualito estabas haciendo algo mal. Y sin embargo, lo hago de manera jocosa. Sí, claro. Y ese video, mira, tiene 600 mil views, me lo han compartido 9 mil personas. O sea, que sí, cuando yo veo esa receptividad, pues por supuesto te da muchísimas ganas de seguir haciendo cosas. Algo que me dijo Rodolfo hace un tiempo fue, JC, métete y habla en español porque he visto que hablo la mayoría en inglés. ¡Claro! Este empezó en español porque mi mamá me dijo, mi hijito, lo vi lo más de bonito pero no lo entendí. No, mi mamá no habla inglés. No, claro. Entonces empecé, los que obviamente solamente hablo inglés, español e italiano. Entonces voy a ver los que puedo hacer en español, los voy a empezar a rotar en español. Tenemos una promesa pero hoy es una entrevista muy especial porque pues además estás compartiendo a diario muchísimo. Y pues obviamente trato de que los videos entrevistas sean de 10 minutos. Esto también va a estar en nuestro video en mi canal de YouTube, JCWired, JCWired. Entonces está siendo grabado aquí en unas cámaras, la persona que está detrás de cámara están así como que wow, sí, sí, sí. Quiero ir a seguirlo de una vez para seguir los shows. Pasión, sueños, cero condicionamientos, cero miedos. El día de hoy, ¿qué mensaje? Bueno, es que una cantidad de cosas. Primero que todo, ese hombre ama el fútbol. Esos equipos que están aquí atrás, aquí, este. ¡Ah, bueno! Nuestro artista vertido. ¡Ah, bueno, tarea! Es un fanático también de ese club, de ese país. De Barça, sí. De Barcelona y el fútbol argentino. Sí. Volviendo al tema de tus talentos, canta espectacular. Y te pregunté, ¿por qué no te volviste cantante? No, no pensé con el tema de las cualidades. Profesionalmente, ¿no? Sí, no pensé que era algo que realmente yo podía hacer. Sí, bueno, tengo un tono melodioso porque de niño estaba en las Voces Blancas, que era un coro de Venezuela. Yo era solista de ese coro, pero no me gustaba mucho. No era mi pasión. Ok. Y entonces, por eso nunca lo perseguí realmente. Sí me gustaba, y me sigue gustando muchísimo la actuación. La actuación. Eso fue que entré yo en el mundo de los medios de comunicación. Mencionado en premios latinos de... Premios Juventud. Sí, todo ese. Me nominaron ahí. Súper chévere. Fue esa experiencia. Y bueno, y no seguí en la carrera de actuación porque en ese momento me limité muchísimo a que no me gustaba el rechazo, no me gustaba el fracaso. Entonces, yo como persona... El casting. Sí. Me limité y, oye, le voy a tener que decir en mi pasaporte que soy actor. ¿Qué es eso? Que la gente va a pensar que estoy jugando todos los días de mi vida. No quiero que me rechacen todos los días porque así es la vida del actor, súper inestable. Ahora, en este momento, yo digo, ¿sabes qué? Yo creo que voy a empezar otra vez a hurgar en esa pasión que tengo para volver a conquistar o tratar de conquistar esa otra carrera sin descuidar lo que ya llevo hecho en los medios. En los medios. Ahora, cuando me preguntan aquí, pero de canto y está aquí la persona entre cámaras... No, yo lo reconozco más como Luis Miguel y tú me decían a ti otro artista. Entonces aquí me van a dar un toquecito de una canción. Un toquecito. Diego Torres, tengo dos semanas con gripe, un ronco, pero vamos a ver. Y sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar mirando siempre algún lugar. ¡Bum, bum! Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti y ayudar. Y ahí la dejamos. ¡There you go! Ahí ya se me iba la hoja ahí. No puedo irme muy arriba. Pero bueno, así es este hombre. Le sale, le sale, facilísimo, sin ningún tipo de complicaciones. Bueno, lo hace todos los días, además. Está enfrente de una cámara, la suya y la que tienen en los medios. Aparece en televisión, en radio. Si estás en Houston, lo puedes escuchar en 104.9 de tu música. Mira, quiero aprovechar para darte las gracias rapidito porque has hecho una labor genial. Esto de promover inmigrantes de todos lados. Porque al principio pensé que eran latinos los que estaban viviendo acá. Los americanos son latinos. Y estás teniendo gente de todos lados del mundo. Y he visto varios de tus videos. Y, oye, la cantidad de historias que comparten esas personas uno aprende muchísimo. De ti la gente puede aprender, pero fantástico. Ojalá. Estamos en el cuarto piso de un negocio que a ti se te ideó. Sí. Que tenías una visión que probablemente en algún momento las personas te dijeron, no vale, eso no va a funcionar. ¿Cómo vas a juntar 30.000 empresas en el mismo lugar? Y ha sido increíblemente exitoso. Juan Carlos me vendió mi casa. O sea, hace unos años. Entonces, pero bendecido. Tú lo dijiste en el otro video y dijiste que cuando uno es joven, uno tiene demasiadas limitaciones por el miedo A. El miedo A, que no se va a cumplir y lo que digan los demás. Ya que estamos siendo un poquitico más sazonados por aquello del tiempo, esos miedos empiezan a remover esos obstáculos al que irán, esos obstáculos al, ¿cómo se dice? El performance, al hacer. Sí. Entonces, me pareció un lindo mensaje que compartiste en el segmento. Están todo el mundo aquí dándonos los corazoncitos. Muchas gracias por la apreciación. Ya, ahora sí para tratar de cultivar el segmento lo más corto posible porque sé que ustedes están también bien ocupados en sus casas o en su trabajo o en el carro en el momento en donde vayan. ¿Qué mensaje tienes? En el inglés compartimos qué mensaje tienes hoy para aquellas personas que quieren cumplir sus sueños. Aquí lo vamos a hacer un poquitico diferente. Sí. En este, quiero que compartes para aquella persona que de una u otra forma se siente que no puede ir a vivir en otra parte del mundo, pero tienes ese sentimiento, ese deseo. Bueno, primero entender cuáles son las posibilidades, ¿no? Yo recomiendo muchísimo que si es Estados Unidos el lugar donde vas a ir o cualquier otro lugar que te vayas a ir, entender cuál es el sistema migratorio de papeles para poder trabajar con tranquilidad, de manera estable. Una vez que uno haga eso, dejar los miedos en casa, o sea, la vida se te va a pasar. Mucha gente me decía, no, pero es que ahorita con Donald Trump lo que va a pasar. O sea, Donald Trump no va a trabajar por ti. Tú vas a trabajar por ti. Total. Tú eres la persona que tiene que tratar de conquistar tu vida. O sea, él no va a venir, te va a tocar la puerta y va a decir, mira, yo voy a tratar de trabajar por ti y como no está trabajando te va a sacar de aquí. No, eres tú el que va a labrar su destino. Entonces esas personas que tienen ganas de emigrar para acá a Estados Unidos o para cualquiera que sea el otro país, entiendan también que ya no van a estar en su país y que se tienen que adaptar a ese sistema. Que si en tu país tú estabas acostumbrado a cruzarte la luz roja, aquí no lo puedes hacer porque te van a penalizar. Si estabas acostumbrado a botar basura, aquí no lo puedes hacer porque te van a penalizar. Escuchaba a una paisana que me decía, a mí no me gusta vivir en Estados Unidos porque eso tiene demasiadas reglas. No, 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 no es que tiene demasiadas reglas. Es una sociedad que funciona de una manera y tú no vas a ir a cambiarlo. Pero tú tienes que adaptarte al sistema y eso sí, a tratar de conectar con gente de todos lados del mundo que te aseguro, si tú lo haces, tu vida será increíblemente más emocionante y conquistarás cosas que jamás en tu vida probablemente nunca has soñado. De acuerdo, listo Rodolfo, te agradezco un millón, un millón porque te iba a decir que dejara tu mensaje pero lo acabas de decir ahí mismo. Con esto terminamos la entrevista del día de hoy. Gracias Rodolfo por haber buscado la oportunidad de que te permitieran estar en esa entrevista porque su voz vale, su voz vale, te lo digo. Y en tu trabajo lo saben, para que no me pasen la factura. Gracias, gracias por todos, todos los comentarios, por todos los corazones, las manitos, los dedos hacia arriba. Muchas gracias. Si ustedes opinan que esta entrevista tiene algún tipo de valor para usted o para alguien que conozca, por favor, compártala. Cualquier tipo de comentarios, súper agradecidos y vamos a continuar. Yo sigo siendo fan de aquí El Caballero y vamos a los que los que tienen la oportunidad, por favor, síganlo en Facebook. Por favor, sí. Snapchat, Instagram, Rodolfo. Hay que seguir dando la cuenta. Les deseo un día espectacular o noche para los que están siéndose a dormir y ya saben, son 100 días, aquí vamos. Chao, chao.